De nuevo te doy la más cordial bienvenida a un nuevo audio documental. Te recuerdo que si prefieres escucharlo a la hora de dormir, encontrarás una versión para ello en mi canal. En otras ocasiones hemos hablado del amor, del presente, de la compasión, de la alegría, de la felicidad. Quizá pienses que todo esto que te cuento no son más que palabras. Tal vez porque creas que las palabras en sí mismas no tienen importancia, que, como se suele decir, se las lleva el viento. Ojalá fuera cierto. En realidad son poderosas herramientas que las puedes utilizar para tomar las riendas de tu vida o para cavar tu propia tumba. Piénsalo. ¿Quién se mortifica constantemente con sus reflexiones? Con sus recuerdos. Con sus escasas expectativas de futuro. Con sus miedos. Con sus prejuicios. Tú, todo eso es tuyo. Todo lo has creado tú en tu cabeza. Y posiblemente continúes alimentándolo con los mismos pensamientos día tras día. Porque sabes que lo que pensaste hoy se repite más de un 90% con lo que pensaste ayer. Me dirás que cambiar el pensamiento no es una opción, que resulta tremendamente complicado. Quizá no, tal vez sea mucho más fácil que todo eso. Intenta hacer un breve repaso del día. Si te has relacionado hoy con otras personas, casi seguro que sí. Probablemente escuches ahora el eco de sus voces, el resonar de sus palabras. Unas fueron amables, otras quizá hirientes. Las primeras te harían sentir bien. Tal vez te hicieran incluso sonreír. Las segundas, más bien todo lo contrario. Habrás sentido rabia, frustración, ira. Pero, ¿qué más da? Al fin y al cabo, ¿qué importancia pueden tener unas simples palabras? Como curiosidad, te diré que el idioma español contiene cerca de 90.000 palabras. Y si estas te parecen muchas, debes saber que el inglés posee en torno a 350.000. Sin embargo, y aquí viene lo verdaderamente llamativo. Normalmente solo utilizamos entre 300 y 500. Resulta que con la riqueza del lenguaje, utilizamos siempre las mismas palabras para describirlo todo. Desde nuestras emociones, hasta un altercado con el vecino. Está demostrado que llevamos en nuestros genes la capacidad del habla. De lo contrario, un niño de tres años no podría hacerlo. Aprender algo tan complicado le llevaría mucho más tiempo. Sin embargo, los investigadores no se ponen de acuerdo en cuándo y cómo surgió el lenguaje humano. Naturalmente, la falta de evidencia directa hace que solo se postulen teorías. Cada vez aparecen más evidencias que nos hacen pensar que la lengua apareció mucho antes de nuestra especie. Hace cientos de miles de años. Algunos estudiosos afirman que el homo habilis, un homínido que vivió hace dos millones y medio de años, ya poseía algo así como un protolenguaje. También hay cierto consenso en cuáles debieron ser las primeras palabras, esos primeros sonidos o fonemas. Probablemente fueran imitaciones de la propia naturaleza. La llamada teoría onomatopéyica. Donde más controversia existe es en el porqué. ¿Sabías que cuando hablas con alguien, las palabras habladas solo transmiten el 7% del mensaje? ¿Y que entre el 20 y el 30% es transmitido por el tono de la voz? ¿Y que entre el 60 y el 80% del mensaje se transmite de forma corporal? Dicho de otra manera, más del 90% del mensaje lo transmitimos inconscientemente. ¿Y sabes lo que sucede con este tipo de lenguaje? Que con él no podemos mentir. No podemos evitar sonrojarnos. No podemos evitar la dilatación de las pupilas. O la sudoración cuando estamos en una situación determinada. Sin embargo, por ejemplo, en una manada de chimpancés no hay mentiras. Existe la comunicación, por supuesto. Pero los gestos delatan. La jerarquía se establece por señales que no se pueden tergiversar. Digamos que no hay negociación. No hay política. Quien gana, gana. Y quien pierde, pierde. Y es principalmente el lenguaje el responsable de esta tan evidente diferencia entre ellos y nosotros. Parece claro que el lenguaje humano nació de la necesidad. Obviamente, utilizar la palabra acorta sustancialmente el periodo de aprendizaje, por lo que resulta extremadamente eficiente en el conocimiento del entorno y, por ende, en la supervivencia misma. Pero por otro lado, el lenguaje trajo consigo la capacidad de transmitir información más abstracta. Por ejemplo, permitía hablar del pasado o del futuro. Con él podíamos compartir conjeturas, teorías, conclusiones. Podríamos compartir nuestra imaginación, expresar emociones y pensamientos. Pero por encima de todo adquiríamos la capacidad de manipular. Un arte, por cierto, el de manipular, que hemos llevado a los límites de la perfección. Las palabras ni mucho menos se las lleva el viento. Más bien todo lo contrario. Se graban a fuego en nuestra mente y con ella la intención que llevan aparejadas. Las palabras son las que crean nuestro sistema de creencias, nuestro estado de ánimo, nuestros juicios, nuestra forma de relacionarnos con los demás. El lenguaje hablado es el más reciente avance evolutivo en la especie humana. Por eso, su relación parece más íntima con el consciente. La conciencia es capaz de discriminar cada una de las palabras que escuchamos y así formar juicios de valor. Sin embargo, el verdadero poder de las palabras reside en su impacto al subconsciente. En ocasiones, ambos conceptos, el pensamiento y la palabra, parecen estar encerrados en un círculo vicioso. ¿Cuál de los dos fue primero? Me dirás que primero tendrás que pensar para luego hablar. Y es así. Las frases son construidas por el consciente, pero extrae la información del sistema de creencias que están instaladas en tu subconsciente. Pongamos como ejemplo una frase que solemos decir mucho. No creo que sea capaz de hacerlo. Las palabras fueron articuladas por tu consciente, pero la idea de que eres incapaz viene de tu subconsciente. Alguien, quizá en tu niñez, te dijo que eras incapaz, que eras torpe, o mediocre, o tonto. Quizá tú mismo te lo repitas cada día. Cada vez que dices la frase, no creo que sea capaz, lo que haces es reafirmar esa misma idea, que luego volverá a salir por tu boca, y así hasta el infinito. Lo malo es que en realidad, termina siendo un incapaz. De todas, todas. Ahora te invito a que hagas el mismo razonamiento, pero con la afirmación, yo soy capaz. Empieza a cobrar sentido la palabra manipulación en el uso del lenguaje. Un buen comercial tiene siempre un decálogo importante de palabras en su recámara con las que manipular a su cliente. Y no digamos los políticos. Pero la manipulación más evidente es la que hacemos con nosotros mismos. El pensamiento desde luego no cambia por sí solo. ¿Qué podemos hacer para detener este embrollo? ¿Te preguntabas por dónde empezar el cambio? Hazlo con las palabras. En el fondo de tu corazón sabes que en realidad son herramientas poderosísimas. Con ellas puedes hacer tanto el bien como el peor de los males. Y no solo a los demás, sino a ti mismo. Las palabras y nuestra forma de utilizarlas moldean constantemente nuestra conducta. E incluso son capaces de moldearla de otras personas. Sobre todo a los niños. Con la enorme responsabilidad que eso conlleva. Comienza por desterrar de ti expresiones tales como No puedo, no sirvo para esto, no soy capaz. Pero qué torpe soy. No las pronuncies ni de broma. Recuerda que el subconsciente no tiene sentido del humor. Habla amablemente, sobre todo contigo. Eso aumentará tu autoestima. No insultes, no descalifiques. Sabías que nuestro cerebro reacciona igual ante un insulto malintencionado dicho con ira que ante una agresión física? Emocionalmente nos duele lo mismo. Cambia la discusión por la charla. Y si la situación no te lo permite, aprende a utilizar el silencio, pues él también tiene mucho que decir. Ya sabes, si uno no quiere, dos no pelean. No hables mal de nadie, con nadie. Eso no dice nada bueno de ti. Intenta escuchar y entender al otro desde la compasión, desde la empatía y desde el respeto. No escatimes en palabras de ánimo, sobre todo contigo mismo. Evita la queja. No te llevará sino al desánimo y la frustración. Comunícate de forma asertiva. Acostúmbrate a mostrar tus deseos de forma amable y franca. Pero sobre todo, atrévete a hacerlo. De esta manera no solo tendrás más probabilidades de conseguir lo que quieres, sino que te sentirás mejor contigo mismo. Habla en positivo. Con eso conseguirás pensamientos positivos que te brindarán una visión más constructiva de la vida. Digamos, enfoques más optimistas. Mientras más cosas positivas busques para decir, más cosas positivas te vendrán a la mente. Y cuando comiences a reemplazar tus pensamientos negativos, empezarás a ver resultados. Al final, todo redunda en nuestro estado de ánimo y por consiguiente, en nuestra salud emocional. Cambiar tu forma de hablar te hará cambiar a ti. No te quepa duda. Y cuando cambias tú, todo a tu alrededor comienza a cambiar también. Es una consecuencia necesaria. Tu subconsciente se creerá todo lo que le digas. Elige bien lo que quieras grabar en él, pues existe una sólida relación entre lo que dices y lo que ocurre. Ten siempre presente que tú eres esclavo de tus palabras y dueño de tus silencios. Y dueño de tus silencios. Administralos bien. Imagina que te ha sido concedido un poderoso don, una prodigiosa habilidad. Resulta que a partir de ahora posees la capacidad de sanar, de alegrar, de consolar, de ayudar a todo el que se cruce en tu camino, incluso a ti mismo. Y para ello solo necesitas hablar. Pero de igual manera y solo con las palabras puedes dañar, destruir, arruinar. La pregunta es, ¿cuál de los dos caminos prefieres seguir? Tú eliges. Pero antes de contestar, recuerda esta frase. Más vale ser amable que amante, pues amante es el que ama y amable es el digno de ser amado. Sea amable cuando hables. Recuerda que lo que das, recibes. Pero bueno, ¿qué más da? Al fin y al cabo, todo esto son solo palabras. Que tengas una luminosa jornada.